Estás borracho Me llamas solamente si estás borracho Me llamas porque sobre uno eres tan macho No sé por qué siempre te pones tan gacho Si estás borracho Y ahora no te acondas Podré ser buena pero nunca una tonta Amigas sirven de una copa bien honda No puedo olvidar que me pusieron los cachos Yo también me emborracho Voy a tomar, 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 tomar Voy a beber, 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 beber Voy a cambiar, a gritar y jurar Que no soy tu mujer Y vas a llorar, 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 llorar Y te va a doler, 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 doler Y vas a sufrir cuando te tengo que ver Que sin ti estoy bien No, no soy macho No, no soy sin ti Ni estoy borracha Pero vos sabes bien que no es por lo mismo Si no, no es para borrar tu espejismo Le voy a echar tequila y salas de herida A tus cinismos, ya no me pidas perdón Porque siempre que este no te creyó Y tú, tienes ganas de volverme a seguir Quieres sufrir No puedes ver que estoy mejor, mejor sí Y ahora voy a tomar, 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 tomar Voy a beber, 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 beber Voy a evitar, a llorar y jurar que no soy tu mujer Y vas a llorar, 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 llorar Y te va a doler, 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 doler Y vas a sufrir, cuando te tengo que ver Que sin ti estoy bien Tu hermoso me ha hecho, tu hermoso sin piel Y ya estás borracho